Hay gran expectativa por el que sería el primer aterrizaje de una nave hecha por el hombre sobre la superficie de un cometa en el espacio. A más de 500 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto entre Marte y Júpiter, dos ondas espaciales robóticas están listas para intentar una operación que nunca se ha intentado en la exploración del espacio, el descenso a la superficie de un cometa. La nave Rosetta, que despegó de la Tierra en 2004 y que alcanzó la órbita del cometa en agosto de este año, tendrá que soltar a las 3.35 de la madrugada de este miércoles hora colombiana el módulo robótico de descenso Philae, que ha viajado sujeto a ella hasta el cometa. Comenzará así la caída del Philae de unas 7 horas hasta el suelo del cometa. Esa misión liderada por la Agencia Espacial Europea podría definir, entre otras cosas, si existe relación entre el agua que compone a esos cuerpos celestes con el origen de los océanos de la Tierra. Comenzará su cuerpo.